y junto a ello también aspectos relevantes como el que le he pedido al Gobierno de España y Pedro Sánchez me ha trasladado su compromiso, de que apoye la candidatura de Canarias para ser la Agencia Europea del Turismo. Para eso necesitamos el apoyo del Gobierno Central, ya había hablado con la Ministra de Turismo y hoy el Gobierno de España a través de su presidente nos traslada, no es fácil, el que podamos elevar, lo haremos a un próximo Consejo de Gobierno este mismo mes, el que Canarias pueda ser la sede que albergue la Agencia Europea del Turismo, con todo lo que eso significa, estamos en un momento fundamental de control de la pandemia, de reforzamiento de Canarias para los meses que vienen tras el mes de agosto, temporada alta para Canarias, le he vuelto a pedir, y creo que así va a ser, que Canarias sea la sede de la próxima conferencia de presidentes, que se va a celebrar antes de que acabe el año 2021 y por tanto también contento en el que podamos tener aquí ese encuentro oficial y finalmente después de casi dos horas decir que seguiremos trabajando de la mano los dos gobiernos, como digo siempre.